Muy buenas noches amigos de Canal 6 TV, a quienes nos siguen en nuestras distintas plataformas. Muy buenas noches, se ha consumado el establecimiento de más elementos militares en las calles de nuestro país, permanecerán hasta 2029 de acuerdo con una propuesta que ha impulsado el PRI, que ha sido respaldado por el partido en el Poder Morena y sus aliados. Para platicar sobre esta situación, agradezco que nos tome la comunicación Andrés Pacheco, el maestro Andrés Pacheco, es subdirector de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México. Muy buenas noches. Buenas noches Jesús y un saludo a tu mala audiencia, gracias por el espacio. De entrada, para dar este perfil de la militarización que se vive en nuestro país, y con estas modificaciones a la ley podrían ampliarse, ¿es algo nuevo la militarización? ¿Es algo que ya viene desde gobiernos pasados? ¿Qué nos puedes comentar, Andrés? Gracias Jesús. Desde Amnistía Internacional lo que vemos es, de entrada, que la militarización no es la solución, y lo que comentas sobre la temporalidad de si esto es una novedad, observamos nosotros que desde hace 16 años ha sido una estrategia transicional, digamos desde el gobierno de Felipe Calderón, de Peña Nieto, y ahora nos estamos refiriendo con Andrés Manuel, donde vemos que el paradigma de una seguridad militarizante no es lo que necesitamos en materia de seguridad pública, y que la forma en la que esto se ha evidenciado con los datos que tenemos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos dice que las graves violaciones a derechos humanos son encabezadas tanto por la Serena como por la Guardia Nacional en materia de privación de la vida, desaparición forzada, tortura, decisiones arbitrarias. Y entonces vemos que esta estrategia en realidad no nos ha funcionado en términos de reducir los fisis delictivos y sobre todo de asegurar la integridad de las personas en el espacio público. Vamos a usar este tema comenzando por el Partido en el Poder, a cargo del presidente Andrés Manuel López Obrador, bien establecido en la Cámara de Diputados y en la Cámara de Senadores, pues ha impulsado reformas para que tanto la Guardia Nacional quede a cargo de la Sedena, o sea, se militarice, y también los militares sigan en las calles hasta 2029 en la propuesta del Partido Revolucionario Institucional, el PRI. Morena, ¿está cumpliendo finalmente los deseos de algunos presidentes anteriores? Yo diría, ya era preocupante que las Fuerzas Armadas y que particularmente la Guardia Nacional se estén haciendo cargo de labores de seguridad pública y otro tipo de labores, y entonces estábamos impulsando para que en 2024 se hiciera ese retiro progresivo de las Fuerzas Armadas del espacio público, y ahora vemos que lo que se está acrecentando es su temporalidad en el espacio de la seguridad pública. Para nosotros es muy importante recordar que tanto a nivel constitucional en los artículos 21 y 129 habla de que las corporaciones de seguridad pública deberían tener un carácter civil, disciplinado y profesional, y que además en materia de en tiempos de paz ninguna autoridad militar debería ejercer más funciones que no tengan que ver estrictamente con la disciplina militar. Y a nivel internacional los estándares nos dicen que la participación de las Fuerzas Armadas tendría que ser extraordinaria, esto quiere decir que esté justificada, que sea excepcional, que sea temporal y además restringida, que esté subordinada, que sea complementaria y que esté regulada además por protocolos y mecanismos de uso de las fuerzas y además también que esté fiscalizada por órganos civiles competentes. Hoy nos damos cuenta es que la estrategia está haciendo de este extraordinario que mencionan los estándares internacionales a un carácter de permanente y esto es sumamente preocupante porque limita muchos de los derechos a disentir incluso los derechos a la integridad personal porque cuando vemos noticias como que estudiantes fueron asesinados por la Guardia Militar, por la Guardia Nacional en un tiroteo nos damos cuenta que esto está afectando a la vida de las personas y que las está afectando de la vida y esto tiene que ver también por cómo está entrenado cómo están entrenados los elementos de las fuerzas que están entrenados para combatir al enemigo y su índice de letalidad es muy alto cuando actúan por ello es también que le estamos apostando a que presiden un plan de retiro progresivo las fuerzas armadas de las calles Por lo tanto en esto que nos has mencionado en estos primeros minutos de tu análisis las fuerzas armadas pues no serían la solución para la violencia y la inseguridad ¿Qué opina Amnistía Internacional? ¿Cuál sería la solución que debe optar tanto el gobierno federal como los gobiernos locales en nuestro país? Las propuestas que hemos hecho tienen que ver con cómo fortalecer a los mecanismos de seguridad pública civiles y que tengan mejores herramientas de investigación que sean una corporación con personal especializado y técnico porque el día de hoy si bien reconocemos que las fuerzas policíacas tienen áreas de oportunidad para mejorar nos damos cuenta que en el contraste de cómo están actuando las fuerzas armadas en la calle no están asegurando precisamente la seguridad de las personas y entonces la propuesta tiene que ir en cómo fortalecemos a esas policías que han ido cada vez más en detrimento y entonces apostarle a que tengan capacitación técnica con personal especializado que tengan condiciones dignas y que incluso también a la hora de hacer las investigaciones después de actuar de manera preventiva o reactiva en las calles y posteriormente el proceso de investigación tengan personal que no esté operando con 300 carpetas a día tengan personal que pueda darle seguimiento a esas investigaciones de manera efectiva y eficiente En relación con este tema al aumentar la presencia militar en las calles de nuestro país hablamos de que van a permanecer los militares que ya han estado del sexenio de Felipe Calderón hasta 2029 y además sumando a la Guardia Nacional que muchos de ellos venían con una formación militar pero se estaba haciendo pues con mando civil sin embargo pues ahora dependen de la Sedena al tener más militares en nuestro país ¿qué derechos podrían vulnerarse de los ciudadanos? Los primeros derechos que estaríamos pensando es derecho a la libertad de expresión en términos del endurecimiento del espacio público no es normal ver armas en las calles creo que eso es como muy importante que nos demos cuenta no es normal que cuando salgamos veamos a tropas militares trotando veamos camiones de militares pasando por la calle en la que podríamos haber salido eventualmente a jugar o a pasar un rato o solo transitar entonces esta forma en la que nos acostumbramos a que el ejército está en las calles también merma nuestra sensación de apropiación del espacio público no solo para transitarlo sino también para disentir para organizarnos colectivamente y otro de los derechos que nos parece que se están vulnerando es el acceso a la verdad y la justicia particularmente porque cuando los militares actúan el fuero militar también entra en juego y eso hace que la información quede restringida a veces bajo la anuencia de la seguridad nacional y observamos que en materia de rendición de cuentas y acceso en materia de transparencia a información documental está restringida también entonces el derecho a la verdad también está en juego cuando vemos que las fuerzas armadas toman cada vez más terreno en materia de derechos en este sentido mencionas el derecho a la libertad de expresión hace unos días Luis Cresencio Sandoval quien es el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional la Sedena aseveró que en la actualidad se está gestando en México una campaña de desprestigio hacia las fuerzas armadas pero además dijo que no se iban a permitir pues este tipo de acciones de estar criticando a las fuerzas armadas algunos intelectuales se pronunciaron y dijo que esto era una amenaza finalmente a los ciudadanos que dice Amnistía Internacional ante las declaraciones de el titular de la Defensa Nacional de nuestro país y primer elemento de las fuerzas armadas es preocupante la severidad con la que se expresa un titular de una institución como lo es el ejército porque precisamente con el el mandato institucional que tiene y la fuerza de coacción que puede ejercer que venga un mensaje de esta naturaleza de esta potencia y con esta fuerza nos da por lo menos indicios de que en su mensaje él mismo menciona no se tolerará y entonces cuando vemos este juego de palabras de la tolerancia o él mencionaba también la unión de la nación pero la unión a costa de qué a costa de pacificar al país con fuerza militar recordemos que una cosa es construir la paz y otra cosa es la pacificación la pacificación es la imposición de un orden a través de la la fuerza para que no haya momentos de conflicto pero esa pacificación es una imposición y la construcción de paz es un proceso muy diferente entonces parece que le estamos le están apostando a que tengamos una restricción en materia de derechos tanto a nivel de libertad de expresión de libre tránsito de acceso a la verdad de poca transparencia y de además el derecho a la integridad personal porque repito muchas de las violaciones graves a derechos humanos están trastocando el cuerpo de muchas personas en el país cuando la guardia nacional o las fuerzas armadas actúan con el índice de letalidad con el que están entrenadas en el espacio público la necesidad internacional daba a conocer que han existido 259 mil 490 desapariciones de personas en nuestro país a raíz de la intervención de las fuerzas armadas en temas de seguridad pública temen que las desapariciones en nuestro país aumenten aquí en Canal 6 TV literalmente hay un perfil donde constantemente subimos boletines de búsqueda ante tanta desaparición que hay en México si este tema de por sí hoy es alarmante ¿crees que se vuelva aún una tragedia mayor a la que vivimos hoy en día? Yo pensaría que la tragedia es desafortunadamente hoy por hoy una constante de muchas personas que están viendo en sus hogares afectadas la desaparición de uno de sus familiares y ni siquiera pensar en cómo está esa afectación de la persona que desapareció en ese momento en el momento en el que se da cuenta que ya no va a volver a tener contacto con sus familiares que no sabe qué le va a pasar en su integridad y observamos que esta esta acción sigue produciéndose de manera sistemática y nos da por supuesto que nos da una preocupación enorme y yo quisiera decir que en los últimos 16 años de apostarle a una estrategia de seguridad militarizante hoy vemos que de 2006 a 2022 tenemos alrededor se han incrementado 218% los homicidios los homicidios y que en ese mismo periodo de 2006 a 2022 250 personas que ejercían el periodismo han sido asesinadas tan solo 15 de ellas en lo que va de este año y entonces al ver esos esos datos si nos parece preocupante porque estamos viendo que también quienes ejercen el periodismo están en riesgo quienes están ejerciendo la posibilidad de comunicar a otras personas para que entonces nos entremos de una conversación más amplia nos está también mermando la forma en la que podemos participar en el espacio público y protestar y proponer además Bueno ya nos has caracterizado qué mal extraería esta militarización y el aumento de la presencia de las fuerzas armadas en nuestro país en las calles en las tareas de seguridad pública los males que ha traído en el pasado los que se podrían venir pero con estas acciones de seguridad de mantener a las fuerzas armadas en nuestro país ¿nos estamos encaminando hacia una dictadura? ¿estamos en riesgo de caer en eso ante la proximidad de las próximas elecciones presidenciales? Yo no pensaría en términos de una dictadura pero pensaría sí en términos de que el proceso de las evidencias de la militarización nos hacen ver que la política de Estado no se está centrando en el respeto protección garantía y promoción de los derechos humanos y ahí es donde para nosotros es muy importante poner el dedo en el renglón porque le apostamos a que a nivel constitucional también en el artículo 1 está lamentado el hecho de que en este país los derechos humanos deberían ser una prioridad y que en esa prioridad no son palabras al aire no son palabras vacías está de por medio la dignidad y la integridad de las personas que habitamos este país y para ello para nosotras es muy importante que esos tres elementos de respeto protección y garantía de derechos humanos siga vigente en el país Maestro Andrés Pacheco algo que desea agregar yo les invitaría a ver nuestros comunicados en la página amnistia.org.mx donde estamos constantemente sacando nuestros posicionamientos sobre por qué la militarización no es la solución y por qué también tenemos que apostarle a un activismo intenso tanto a nivel de incidencia política en las calles en lo digital para poder presionar al gobierno para que su política de Estado sí respete proteja y garantice los derechos humanos en México Muchas gracias fue el maestro Andrés Pacheco subdirector de Derechos Humanos de Amnistía Internacional México quien nos ha dado el perfil de la militarización en México no es nueva lleva bastantes años aquí no ha sido la solución y no será la solución para nuestro país un país que ha sido consumido por la violencia y la inseguridad muy buenas noches a todos los que nos siguieron a través de las distintas plataformas de Canal 6 TV nuestra próxima emisión de perfiles será el próximo lunes y así continuamente cambiamos de horario lunes 7 de la noche síganos también por las distintas plataformas a través de Facebook Twitter Instagram TikTok síganos por las distintas redes sociales y a través en www.canal6tv.com que tengan buena noche la próxima la próxima la próxima Gracias por ver el video.